Una pura y dos con sal La más divertida forma para enterarse de las últimas noticias del espectáculo Con la conducción de Anaís Salazar Ya es como demasiado, que nos estén matando a cada rato a nuestros artistas favoritos Como es el caso de Joan Sebastián, de Don Vicente Fernández y también de Juan Gabriel Rodolfo Jiménez El libro de Chiquis es uno de los productos de marketing más impresionantes Que ha habido en los últimos tiempos en el mercado latino Él nos la reviró a todos los medios de comunicación Alberto Aguilera Valadez, que es el nombre real de Juan Gabriel Entrevistándose el mismo ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No podría vivir sin ti Quienes comentarán muy a su estilo Las más impactantes noticias de la farándula entre risas Yo vi que trabajaron muy bien el cuerpo y la cara para cuando la trabajan ¡A mí me esperaba! Análisis Bruce Jenner no es el primer caso que se ha dado en el mundo En México, por ejemplo, Armando Palomo, ¿se acuerdan? Este gran actor que después se transformó Y mucha polémica ¿Se le dijo lo que pasó con Estela Loaiza? A los tres años No, a mí no me violaron, pero eso ya lo sabíamos por boca de Jenny Rivera Bueno, pero ella lo tenía que contar No, 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 pero no es lo mismo A ver, espérenme, pero eso sí es diferente Al estilo de un blog televisivo De lunes a viernes, una hora de entretenimiento con información Invitados especiales Lo más caliente de internet Las redes sociales de los famosos Los escándalos más sonados Y reportajes especiales ¿Qué piensas de Bruce Jenner? Muy pronto, no se pierdan Una pura y dos con sal